Policías de Tonalá desarticularon a una banda que se dedicaba a robar vehículos con arma de fuego en la colonia La Ladrillera. En el lugar se recuperaron cuatro vehículos de reciente modelo, así como una motocicleta, la cual ya la tenían remarcada. También encontraron varias placas de circulación y documentos tirados en el suelo. Uno de los arrestados traía un arma de utilería fajada en la cintura. Los uniformados detuvieron a Mariana N., de 33 años, Alejandra N., de 28 y Jorge N., de 27. Los tres fueron enviados a la Fiscalía del Estado para que continúen con las investigaciones correspondientes.